Hola, buen día tengas. Hoy te quiero hablar sobre un tema de una película que se llama De Puerta en Puerta. Esta película fue estrenada en el 2002. Se trata de una historia real basada en la vida de Bill Porter, una persona que tiene una enfermedad de parálisis cerebral, pero sin embargo esta enfermedad no le impide hacer su carrera o simplemente seguir sus sueños. Esta persona con parálisis cerebral va de puerta en puerta buscando clientes, buscando las personas indicadas que le puedan comprar su producto. En esta película te puedes dar cuenta como uno como persona que está empezando a querer hacer algo similar en algún negocio, en algo empresarial, esta película nos sirve bastante, pues nos marca cómo no debemos dejar de seguir nuestros sueños o de alguna forma no nos impide absolutamente nada de salud. Él con un problema de parálisis cerebral realmente pudo lograr lo que muchas personas no hemos podido lograr estando sanamente. Por eso esta película realmente se la recomiendo, realmente veanla, es una película que te deja mucha enseñanza, no está fuera de la fantasía, es una película muy original con muchos defectos como persona que es, un ser humano, ahí se refleja mucho su actitud, su coraje, la forma en que la vida o las demás personas lo pueden ver. Lo ven débil algunas personas por su condición física, más sin embargo él trata de demostrar que realmente no necesita a alguien y que su condición simplemente es física, más sin embargo todo está aquí. Esta película realmente se la recomiendo, veanla, nosotros que, o al menos yo en mi caso, que quiero o que voy haciendo un poco, un poco a poco de negocios, me llena demasiado en mi vida. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una dificultad de parálisis pudo hacerlo, realmente que uno que no tiene, ahora sí que está bien, gracias a Dios, pues, ¿por qué no? No con mayor razón. Esta película, pues realmente vale la pena verla, te trae muchos conocimientos, te trae cómo puedes formar parte de la gente, cómo puedes empezar tu carrera de puerta en puerta. De eso se trata esta película, se basa de la persona que va vendiendo sus productos de puerta en puerta. ¿Cuál es la ventaja de que puedes hacer de puerta en puerta algo que se ha estado perdiendo conforme pasa el tiempo? Y pues, por obviamente la razón de la tecnología, de muchas cosas, se ha ido dejando atrás ese estilo de trabajo. Por una parte, pues, es un poco tedioso ese trabajo, ¿verdad? Yo en lo personal o vivo, pues estoy a veces de puerta en puerta tocando para poder hacer o dar mis servicios. Entonces, realmente esta película nos deja muchas enseñanzas. Realmente, véanla de puerta en puerta, basada en una historia real. En el 2012, creo que la pueden también ver en la plataforma de YouTube. O sea, realmente no es muy difícil de encontrar. Y sobre todo, aprendamos que realmente la vida no se basa simplemente de una condición física. Se basa al intelecto, a lo que tú quieres, a que realmente todo se puede realizar si uno quiere. No hay impedimientos, no hay con que, pues, tengo una enfermedad y no lo puedo hacer. Claro que no, todo se puede hacer. Te la recomiendo, véela y realmente, este, comparte, compártela, este, comparte sus conocimientos a demás personas. Pues, aunque seamos pocos los que queremos iniciar un pequeño negocio o lo que tú quieras, este, pues, ¿por qué no ir de la mano apoyándonos? Gracias, hasta pronto y que estés bien. Bye.